No, 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 no. Nada más, esos chistes. Tres, dos... ¿Ya listo para el escuelo? Ay, no, me parece que contara. La maestra de química. ¿Qué me recuerda? Me parece que le caigo mal. Cada vez que voy a su cenar... Tiempo, se me dice que tienes que usar la voce más alta. Ah, sí, perdón. Como no se quiere decir, pensando fuerte. No, cada vez que voy a su cenar, me regresa. A pesar de que toma ahí... No, eso no va a dar. Lo que quieras, lo más rápido. Se me hace que le caigo mal y me va a reprobar. Se me hace que le caigo mal y me va a reprobar. Eso es una agüita. Eso es una agüita. Lo peor que me ha pasado en mi vida. Eso es lo peor que me ha pasado. Lo peor que me ha pasado. Ya. Ok. Vámonos. Cuando yo te digo lo del capullo, tú dices... Tienes razón, me equivoqué. Tu plática es lo peor que me ha pasado en mi vida. Esa que te vas. Ok, vámonos. Tres, dos... Pero qué rico día. ¿A poco no lo dijo? ¿Ya listo para la escuela? Hombre, para si te contara. ¿Eh? Hombre, para la maestra de Química. Se me hace que lo traigo entre la... ¿Cómo? Dígame. Yo iba a escribir algo y se me fue la palabra. Un poquito más alto. La maestra me trae entre las patas. Dije, sí. ¿No? Sí. Sí. Si yo te contara, remárcalo para que cada una de las personas con las que voy a ir va a decir lo mismo. O sea, que lo llevan un poquito más fuerte. Tú y todo, todo. Tú digas más fuerte, todo. Échale. Tres, dos... Se están haciendo para atrás. Voy a entrar. Voy a entrar. Ok, pero entra a la altura de las X. Sí, sí. Tres, dos... Ah, pero qué bonito día, de verdad. ¿Ya ves tu hijo para la escuela? No, hombre, pa. Si te contara. ¿Qué? No, yo no quiero ir. Esa maestra siempre me anda poniendo malas calificaciones. ¿Cuál? De seguro que le caigo mal. La maestra de Química esa. No, hombre, pa. De seguro este año me va a reprobar. Y eso me agüita. Eso es lo peor que me ha pasado en la vida. Jaja, hijo. Ven acá, menito. Ven acá. ¿Cuántos años tienes, hijo? Tengo diez. Diez años. Y eso es toda tu vida. No, hombre, tú echas de ganas para pasar con la de Química. Mira, ahorita eres como un capullito que poco a poco se va abriendo y va a salir una mariposa que va a volar a su destino. Tienes razón, pa. Lo peor que me ha pasado en la vida es tu plática. Ya. Ok. De abrir los ojos. Vamos a hacer otra, pero, o sea, estableciendo primero que hoy me toca clase de Química. Perdón. Perdón, perdón. Ya. Sí te voy a contar de lo que es el chiste, ¿no? Este, yo vengo bien animado y tú para abajo. Yo vengo bien encargado. La nana para abajo y desde la tienda va a su chingar a la madre, ¿ok? Tres. Tres. Ah, pero qué bonito día. Qué chulo, amigo. ¿Ya vengo listo para la escuela? No, hombre, pa. Si te contara. Que hoy me toca Química. Y esa maestra me trae entre ceja y ceja. Y esa maestra me trae entre las patas. No. No sé. Me trae entre ceja y ceja, ¿puedes decir? Ah, no, no. Me trae entre ceja y ceja. Tres. Dos. Tres. Ah, qué bonito día, verdad de Dios. Ah, qué chulo, amigo. ¿Ya vengo listo para la escuela? Ah, hombre, pa. Si te contara. ¿Qué? No, hoy me toca Química. Y esa maestra me trae entre ceja, ceja y oreja. No, pa. Esa maestra seguro me va a reprobar. Siempre le he caído mal. Se me hace que me va a reprobar nada más porque libre tarde un día. ¿Tú crees? No, hombre. Eso es lo peor que me ha pasado en la vida. No, hombre. No, me minto, hijo. Ven, hijo, ven. ¿Cuántos años tienes, hijo? Tengo diez. Diez años. Diez es toda tu vida. No. Tú échale ganas. Vas a ver que vas a pasar Química. Muy bien. Mira, ahorita eres como un capullito donde va a salir una mariposa y vas a volar a tu destino, hijo. Tienes razón, pa. Lo peor que me ha pasado en la vida es tu plática. Ok. Mucho mejor. Sí.